Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el buril le creció Si solo esta y más se creció, yo estoy que la ronco Yo estoy que la ronco, baby, dale, perco, trae-me pa' Romparte como a ellos, voy a enseñarte, ma' Todas las posiciones yo voy a darte, te quiero, no vengas a quitarte Ven, dale, perco, trae-me pa' Romparte como a ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, te quiero, no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy, viene o voy, ella vive en Toy Story Yo voy en Toy Story con los Toy, pa' perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete, no me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste, y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Te voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la panguera voy a entrar por tu ventana Baby, si quieres mejor Ven, Kyler, pergo, tráime pa' Romperte como a ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, te quiero, no vengas a quitarte Baby, Kyler, pergo, tráime pa' Romperte como a ellos, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, te quiero, no vengas a quitarte, ma' ¡Gracias!